En director del MES Cinema hemos tenido la oportunidad de contar no sólo con talento colombiano, sino también de otros lugares. Ellos nos muestran la diversidad de géneros e historias que se pueden abordar en este arte. En mi oficio de escritura, desde la televisión al cine, considero que soy más guionista que realizador. Preferiría una buena trama, una buena historia a una excelente fotografía. Yo me defino como un guionista y diría que un guionista es un soñador que tiene los pies bien puestos en el aire. Hola amigos de Canal Cinema Plus, mi nombre es Efraín Bahamón. Mando un saludo para todos, para todos los cinéficos que nos acompañan. El cartel que hemos elegido para esta versión del director del MES es inspirado en Taxi Driver. ¿Por qué? Por varias razones. Magallanes, que es el apellido del protagonista de esta película, es un taxista, como el protagonista de Taxi Driver, obviamente. Pero además es un apellido que resuena históricamente por Fernando de Magallanes, el gran navegante español. Aunque Magallanes no tiene nada que ver, ni navega por distancias tan largas, el viaje que hace Magallanes, es un viaje a su pasado. Estoy muy contento de que hayamos elegido un afiche de una película tan emblemática para vincularla con Magallanes. Hola, soy Salvador del Solar y soy el director del MES en Cinema Plus. Las películas tienen alma y ellas caminan solas, es porque creo que al igual que Saudó, todas las películas tienen su espíritu. En cada película las cosas aparecen cuando la misma película lo quiere y cuando la misma película lo empuja. Un día le mostré un guión a alguien y se enamoró de ese guión y dijo, esa película la vamos a hacer y seguro la vamos a hacer. Y seis años después estábamos rodando Saudó. Hola amigos, yo soy Johnny Hendry, soy director de una película que se llama Saudó y director de cine colombiano. Estoy aquí en Cinema Plus, invitándolos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, Saudó la película, e invitándolos a que obviamente estén con nosotros en todo este mes de julio, acompañándonos en Cinema Plus.